Con la mejor gala llegó el jugador Luis Aritama a su homenaje. Cuevo desenvolvar el traje. Rindieron un simposio y un homenaje por mi participación en la selección nacional. Y es que el Sari desde chiquito ya sabía a qué se dedicaría. Él me hacía pedazos, plantas, vidrios, todo. Desde pequeño le encantó el fútbol. ¿Y usted qué tal para un fútbol? ¿Qué tal la mami si la mueve? Bueno, en mis tiempos sí, fútbol, básquet, de todo, ¿no? Pero no solo era talento, sino también una buena dosis de la receta de la mami. ¿Qué le daba de comer? ¿Qué le ponía en la sopita? Lo criamos con calostro, la primera leche de la vaca. Lo que hizo que Luis Aritama tenga tanto poder en sus piernas. Ahora sí, nos vamos a catar. Por ahí dígale al bolillo que lo llame también. Profe, por favor, llámeme. Vamos a trabajar para clasificar a la selección al próximo mundial. Y es que fue el mismísimo Bolillo Gómez quien lo consolidó en la selección. Claro, él me hizo debutar a nivel de selección cuando tenía 19 años. Daniela Feijó, en corto. Daniela Feijó, en corto. Daniela Feijó, en corto. Gracias por ver el video.